¡Hoggy! ¡Trucos Trabajo! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Brachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Brachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Cuatro dinosaurios saltando en la cama ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Ja, ja, ja! ¿ trips? ¡Frex! ¡Roar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama ¡Au! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Soy el único que queda ¡Térex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Guau! ¡Mira esa tumba tenebrosa! Cinco monstruos saltando en la tumba ¡Cinco! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Aaah! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Cuatro monstruos saltando en la tumba ¡Cuatro! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor No más monstruos saltando en la tumba ¡Aaah! ¡Guau, guau, guau, feliz Halloween! Tres monstruos saltando en la tumba ¡Tres! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Aaah! ¡Guau, guau, guau, feliz Halloween! ¡Guau, guau, guau, feliz Halloween! Dos monstruos saltando en la tumba ¡Dos! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Aaah! ¡Guau, guau, guau, feliz Halloween! Un monstruo saltando en la tumba ¡Uno! Se cayó y la cabeza se golpeó Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡Aaah! Como dije ¡No más monstruos saltando en mi tumba! ¡Guau! ¡Bum, caíste! ¡Acompáñanos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Debe ser Hampty Dumpty! Hampty Dumpty de un muro, Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto, oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro, Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto, oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro, Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, ¿qué hay que hacer? Oh no, oh no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto, oh sí, oh sí, ahora está bien Hampty Dumpty de un muro, Hampty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez Oh no, oh no, oh no, qué hay que hacer Oh no, oh no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Hampty Oh sí, oh sí, qué lindo que es Toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí Oh sí, naranja, sí Oh sí, ¡Toc, toc, toc, truco, trato, tienes dulces para mí! ¡Naranja! ¡Sí! Aquí hay dulces naranjas de una calabaza naranja ¡Es aterrador! ¡Intentemos otra vez! Toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí ¡Blanco! Aquí hay dulces blancos de un fantasma blanco ¡Es aterrador! Toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí ¡Negro! Aquí hay dulces negros del malvado fin ¡Oh, oh! ¡Intentemos una vez más! Toc, 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 truco, trato, tienes dulces para mí ¡Coloridos! Aquí hay dulces coloridos de unos amigos coloridos ¡Me gustan los dulces coloridos! ¡Se ven deliciosos! ¡Feliz Halloween! ¡Cuántos desechos! ¡Debemos limpiar! ¡Vamos a reciclar! ¿Qué es reciclar? Si reciclamos los diferentes materiales, podemos volver a usarlos ¡Guau! ¡Oh! Eso nos suena divertido ¿Qué tal si hacemos un juego de reciclaje? ¿Un juego de reciclaje? Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio ¡Ja! Una botella aquí, dos por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de plástico Lánzalo y tíralo ¡Genial! Tres puntos para ti Una caja, aquí, dos por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de papel Lánzalo y tíralo ¡Bien hecho! Tres puntos para ti ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Una lata aquí, dos por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de metal Lánzalo y tíralo ¡Bien trabajo! Tres puntos para ti ¡Sí! Un frasco aquí, dos por ahí ¿Dónde deben ir? ¿Dónde? A la basura de vidrio ¡Oh! ¡Espera! Por favor, no lo lances Podrías lastimarte ¡Ok! ¡Entendido! ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! ¡La última ronda! Plástico, papel, metal, vidrio ¡Apunta y lanza, bien! ¡Apunta y lanza, bien! A reciclarlos todos ¡Wow! ¡Todos ganaron! ¡El juego de reciclaje! Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio Plástico, papel, metal, vidrio ¡Hemos ganado! ¡Cuidemos la tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? Mmm... ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Me encontraste! Jenny, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido Mi amigo Poggy? ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Bú! ¡Juguemos juntos A las escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! ¡Ping Pong, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Me encontraste! Jenny, ¿dónde estás? ¡Shh! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido Mi amigo Poggy? ¡Oh, oh! ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos A las escondidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al fin! ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¡Ping Pong! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondida Mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! ¡Juguemos juntos A las escondidas! ¡Ja, ja, ja! 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 Es la noche de Halloween ¡Oh, miren! ¡Es morado! ¡Oh, río! ¡Oh, río! ¡Veo un murciélago morado! ¡Y qué tante, qué miedo! ¡Es una noche morada! ¡Morado! ¡Piu! ¡Qué fantasmas se verán En este Halloween Truco, trato, qué miedo ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Es naranja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Veo una calabaza naranja! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche naranja! ¡Naranja! ¡Qué fantasmas se verán En este Halloween Es peluznante, qué miedo ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Es verde! ¡Ahí! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Veo un zombi verde! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche verde! ¡Verde! ¡Déjame ir! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Es colorido! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche colorida! ¡Colorido! ¡Todos somos muchos coloridos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡Feliz Halloween! ¡Wow! ¡Toc, toc, toc, truco, trato! ¡Tienen dulces para mí! ¡Aquí hay dulces, golosinas! ¡Nyom, nyom Halloween! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Toc, toc, truco, trato! ¡Tienen frutas para mí! ¡Aquí hay muchas frutas! ¡Nyom, nyom Halloween! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Toc, toc, truco, trato! ¡Tienen dulces para mí! ¡Aquí hay gusanitos! ¡Nyom, nyom! ¡Oh, no! ¡Wow! 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 ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrío! ¡Debes usar mascarilla Y mantenerte calentito! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina Y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té Y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi conejita Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Se fracturó el brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no moverte! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Pokibot no se mueve! Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¿Pero qué hiciste, doctor? ¡Al fin! ¡Llegó el día! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumple Un día feliz! ¡Qué día especial! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta! Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Rayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel De fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos ¿No se están olvidando de algo? ¿No? ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Oh! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a mi Hoggie! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Moggie! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú! ¡Tú-Ru-Ru-Tú-Tú! ¡Tú-Ru-Ru-Tú-Tú! ¡Feliz cumple, Hoggie! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Los quiero también! ¡Bien! ¡Busca Jockey en Español en YouTube!